Música Por cuarta vez consecutiva, la tuna de la Universidad Industrial de Santander presentará su ya tradicional concierto, una propuesta de entretenimiento cargada de música y buena energía que para este año contará con la participación especial del humorista Heriberto Sandoval. En los seis meses, y debe ir bien lejos ese man. Vamos a estar este año ofreciendo no un concierto tradicional de amor y amistad, sino que de hecho vamos a cambiar el concepto por un concierto de humor y amistad. Entonces vamos a estar fortaleciendo precisamente esos lazos no solo de amor, sino también de amistad y de parche y lo bacano que lo pasamos aquí. La realización del concierto, que será este miércoles 26 de septiembre a las 7 pm, en el Auditorio Luisa Calvo, permitirá recaudar fondos para la realización de un gran evento internacional que ya organiza la tuna WIS y que será a finales de este año. La tuna WIS está cumpliendo 20 años de formación y en el 29 y 30 de noviembre estaremos realizando el primer certamen internacional de tunas y estudiantinas WIS, para el cual tendremos dos invitados internacionales de Chile y de México y unos invitados nacionales. Y con el apoyo del concierto podremos hacer este certamen totalmente gratuito para toda la comunidad. La idea es proponer una puesta en escena innovadora en la que podamos darles a disfrutar a la comunidad santandereana lo que tiene la tuna WIS para ofrecer. Además, pues es para contar que este concierto es profundo, es para el primer certamen internacional de tunas y estudiantinas WIS, así que aparte de apoyar la cultura promoviendo este tipo de actuaciones, también la ciudadanía nos puede apoyar a nosotros para poder impulsar este primer certamen. El concierto será el escenario ideal para conocer y disfrutar el nuevo repertorio que tiene preparado la tuna WIS para compartir con todo el público asistente. Recuerde que podrá adquirir las entradas a través de la página oficial primerafila.com y en Cine Colombia. También se dispondrá a la venta de boletas en la taquilla del auditorio Luisa Calvo la noche del evento.